El intendente de Chimbas, Fabián Gramasco, hacia el espacio de José Ligioja, ¿no? ¿Qué dijo Chanampa? Y bueno, analizó la situación porque no es solamente el pase de Gramasco, sino que su esposa, Daniela Rodríguez, que había sido ungida por él para que sea su sucesora a la intendencia de Chimbas, bueno, también va con Gramasco, ya se produce el éxodo hacia el otro espacio. ¿Y qué dice Camacho que ha sido siempre muy crítico, muy crítico de Daniela Rodríguez, la esposa de Gramasco? Veamos. Es una aplicación que te la tendrá que dar el peronismo, en este caso la esposa del intendente que es vicepresidenta actual de Cerce Uñac. ¿Cómo le va a justificar a los dirigentes de su partido que trabajaron en contra de quien hoy es gobernador? Digo, perdón, en contra de quien hoy es candidato a gobernador, que es José Luis Ligioja. De la incoherencia no se vuelve, me parece. Entonces, tendrá que justificar eso ella, yo no, a mí no me mueve el amperímetro, nosotros vamos por una cuestión que tiene que ver con nuestro proyecto, en una lealtad y un convencimiento a un proyecto que le ha hecho muy bien a los ciudadanos de Chimbas. Entonces, vos me preguntás, ¿qué opino? Si se van, no me mueve, digamos, mi proyecto, yo mi proyecto va por otro lado. Mi proyecto es ser coherente y leal a quien ha hecho mucho por Chimbas, que es el gobernador Uñac. Y esto lo sabe el actual intendente, el actual concejal que es su mujer, lo saben. Todas las obras del departamento Chimbas son producto de la gran ayuda del gobernador Uñac. Y esto la gente de Chimbas lo sabe. El premio ferial, la Sulta 40, las cloacas, el parque, el pavimento, las placitas, los cordones, todo lo que hacen con los fondos del Fogere. Nunca se hubiera podido hacer la cantidad de obra que hizo el departamento Chimbas sin el gran apoyo del gobernador Uñac. Entonces, a ver, yo creo que hay que ser coherente. Después, será una cuestión que tendrá que explicar el actual intendente con su señora concejal, cómo le van a explicar a sus dirigentes que hace unos meses, hace un año, trabajaron en contra y que no le acompañan. Bueno, ahí está Andrés Chanampa. Andrés Chanampa. Esto no termina acá, ¿eh? Porque hasta el cierre de las...